El proyecto FER ofrece 121 becas deportivas en Valencia para 2017. La quinta edición de esta iniciativa que busca nuevos programas para impulsar el deporte valenciano tendrá este año una inversión de 860.000 euros. La directora general de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, explica este proyecto. Nuestro fin son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y la verdad es que lo hacemos con muy buena salud el deporte de la comunidad valenciana porque hemos visto incrementar el grupo en tres deportistas más y el proyecto FER este año tendrá 121 becados con dos disciplinas nuevas que inauguramos en el proyecto, el karate y el piragüismo. Entre otras actividades, la Fundación colaboró en 2016 en 40 carreras deportivas con una participación de más de 500.000 personas. Juan Roch, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, valora la esencia de la institución. Yo creo que transmite la esencia de la Fundación Trinidad Alfonso que es valorar mucho el esfuerzo y el trabajo y la superación continua y qué mejor que en el deporte. Como novedad, el proyecto FER ha creado Referentes. Un nuevo grupo para ayudar al deportista de élite cuando se retire. Así lo explica el jugador de rugby y portavoz del grupo César Sempere. La Fundación y con referente me va a permitir seguir haciendo curso de tecnificación en verano. Tengo uno de los cursos más importantes de crear perfiles como los olímpicos de rugby que hemos tenido. Además, la Fundación se ha involucrado en otros 10 proyectos destinados a los más pequeños en los que han participado más de 150.000 niños y jóvenes y que ya han apoyado a más de 200 deportistas de la comunidad valenciana. En total, en 2016, Juan Roch ha invertido 20 millones de euros en deporte entre la Fundación Trinidad Alfonso, el Valencia Basket y el proyecto de la Alquería del Basket.